Para los inquietos, Marco Fidel, Oscar David y Luis David, venciera. Demuéstrame si de verdad me quieres, no bastes a mi grande cariño, no intentes engañarme como un niño, que con una golosina lo entretiene, y así me tienes. Tú piensas que con esos dulces besos, soy tuya y me tienes en tus manos, qué pena pero yo no soy regalo, en cualquiera más se puede comprarlo, eso es pecado. Mi corazón tiene mucho valor y se entrega por amor del bueno, y ese amor que nunca he visto en ti, no finjas al decir, te quiero. Pero dime, dime, si me vas a querer, pero no creas, yo soy muñeca y papel. Pero dime, dime, si me vas a querer, pero no creas, yo soy muñeca y papel. No juegues con mi paciencia, que ya se está agotando, utiliza tu cabeza o te vas de mi lado. No juegues con mi paciencia, que ya se está agotando, utiliza tu cabeza o te vas de mi lado. Pero dime, dime, si me vas a querer, pero no creas, yo soy muñeca y papel. Pero dime, dime, si me vas a querer, pero no creas que estoy muñeca de papel Carolina y Dilan, los amores de Raja Y en las nubes, para Luz Arrieta y David Durán, mis abuelas serán Me esquivas cuando quiero estar contigo, tú piensas que yo no me he dado cuenta De nada servirá lo que aparenta, te queda poco para estar conmigo, he decidido Después tú no le digas a la gente, que sufre y que estás arrepentido Decide qué vas a hacer con tu vida, no juegues carta doble con tu suerte, esa es tu muerte Mi corazón tiene mucho valor y se entrega por amor del bueno Y ese amor que nunca he visto en ti, no finjas al decir, te quiero Mi corazón tiene mucho valor y se entrega por amor del bueno Y ese amor que nunca he visto en ti, no finjas al decir, te quiero Pero dime, dime, si me vas a querer, pero no creas que estoy muñeca de papel Pero dime, 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 si me vas a querer, pero no creas que estoy muñeca de papel No juegues con mi paciencia que ya se está agotando Utiliza tu cabeza o te va de mi lado, utiliza tu cabeza o te va de mi lado Pero dime, dime, si me vas a querer, pero no creas que estoy muñeca de papel Pero dime, 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 si me vas a querer, pero no creas que estoy muñeca de papel ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!